Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Yo también les pongo traído un nuevo video Y pues de hecho en esta ocasión les pongo traído nada más y nada menos Que un video de Minecraft Pocket Edition Así como lo escuchan Bastante épico chicos sobre Minecraft Pocket Edition Un bug que básicamente chicos los van a dejar con la boca abierta Android WTF con ese bug Y pues este bug chicos surgió en esta actualización Van a decir Android Es de que esta actualización resolvieron un bug Si resolvieron bugs pero quedaron muchos O sea la verdad es que está super extraño chicos Y pues nada en esta ocasión les voy a enseñar un bug bastante hardcore Y pues antes de todo les voy a comentar De que no olviden dejar su bebé chicos para seguir traiendo más cositas Graciosas, divertidas de Minecraft Edition No olvides dejar tu like, baja tantito el video Deja tu like y también no olvides suscribirte al canal Para que no te las pierdas obviamente Dale donde dice suscribirte Y ya que estás un poquito no olvides activar la campanita Que es muy sencillo Solamente la tocas y listo Ya tienes activada la campanita Así que si ya tienes todo eso Pues vamos a iniciar con este bug chicos Ya saben que En Minecraft Pocket Edition chicos Siempre que actualizan pues salen bugs Hay bugs que había Y después salen otros bugs nuevos Resuelven bugs Y vuelven a salir otros bugs Y el caso es de que El bug, el bug, el bug Y pues nada chicos En esta ocasión les voy a enseñar un bug bastante genial chicos El caso es de que Pues ya saben chicos De que en Minecraft Edition Siempre ha habido bugs Con el tema de las cosas Aquí en Minecraft Y pues nada chicos Esto consiste en esto Vamos a tirar un arco por ahí chicos Y pues vamos a lo que viene siendo Agarrar un arco nuevo Ok Tenemos un arco tirado Y un arco en la mano Ok chicos Pues ya saben chicos Que a la hora de nosotros disparar El arco se hace un retroceso chicos El cual ha sido la animación De que la flecha Está saliendo Y pues Pues básicamente El arco está tenso Después disparamos Y sale la flechita Y pues nada chicos Esto pasa con esto Miren O sea Miren también Miren 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 El drop es tirado chicos El que está dropeado Miren Se mueve el desgraciado Es un bug chicos De Minecraft Edition La verdad es que esto Debería de pasar acá Con el inventario Seguramente Estén agregando Es una nueva función De que el inventario También aparezca la flechita Cuando está cargada Y se meta Pero hay un bug chicos Como pueden ver Y la verdad Está súper loco Si imaginan chicos De que de aquí O sea Esa flecha Ya que yo disparo esta También disparaba esta flecha Estaría súper épico la verdad Pero eso fue ahora un súper bug Y pues nada chicos Como les digo Está súper extraño esto La verdad es que es un bug chicos Que la mayoría de ustedes No se lo sabía Así que chicos O sea Si quieren no perderse Los próximos bugs Trucos y actualizaciones De Minecraft No olviden suscribirte Si no estás suscrito Y pues nada chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Les quiero decirte Que gracias Gracias por todo el apoyo Últimamente han estado Muy participativos con el canal chicos Y les quiero comentar De que si yo veo Que tiene mucho apoyo este video Les voy a traer otro nuevo bug Que me encontré chicos Que está también súper loca Así que nada chicos Como les digo Gracias por el apoyo Yo me despido Un besazo a todos Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clique en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter